Desde la UNAP buscan fortalecer la pesca artesanal, por este motivo realizó una socialización con los pescadores que emplean esta labor para afianzar sus conocimientos en este trabajo desde las diferentes áreas que deben manejar. Nosotros en el convenio que estamos realizando con la UNAP, venimos realizando capacitaciones y talleres con pescadores de la zona, específicamente desde ayer y hoy estamos en la ciudad de Buenaventura realizando trabajo con 23 asociaciones, no solo de la parte urbana, también de la parte rural, que se han desplazado hasta esta ciudad para realizar jornadas completas de fortalecimiento y mejoramiento de sus artes, de sus artes de pesca, de sus habilidades. Los pescadores serán dotados de diferentes implementos que permitan su labor artesanal de manera adecuada. Implementos, mallos, tras mallos, los insumos que ellos necesitan para poder realizar bien sus jornadas, pero no solo eso, también los capacitamos y les enseñamos cómo hacer mejor su trabajo y obviamente que ellos nos enseñen a nosotros lo que ellos saben, cuáles son sus falencias, para lo mismo la UNAP retomarlas e ir fortaleciendo esto todo el tiempo. Por su parte, los pescadores agradecieron la charla dada para poder mejorar su trabajo de pesca artesanal. O sea, nos vemos un poco, nos vemos identificados porque ya la problemática está tratando de ser superada en cuanto al tema de que ya el Estado está apropiándose del territorio y están viniendo a consultar con nosotros qué necesitamos y qué podríamos hacer para hacer nuestra actividad un poco más productiva.